Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas coronaviras, buenas este, buenas, coronaviras, buenas a todas y a todos, a todes, no por favor, a toques, a todos por inclusión de género, ¿cómo están muchachos? Ese es horrible, está todo bien, todo bajo perfecto descontrol, bendito sea Jesús, como debe de ser, ¿cómo vamos? Bien, todo bien, aquí, cuarentena. Estás grabando desde tu salón de clases, ¿no? ¿Desde qué? Tu salón de clases, ahí está tu pizarrón. Sí, para que pongamos excentricidades. Eso chingada madre. Qué padre. Este. ¿Qué pedo bandita? Otro programa más, programa, programa más. Hoy no vengo tan pendejo, se los juro. Sí, se ve se nota, ¿sí? Tú, tú ya eres así, no hay mucho que hacerle. Sí, no, ya. Gracias por decirme pendejo, pero este. Oye, tú eres el que lo dice, no estás pedo, estás pendejo. Es correcto, pero ahorita no estoy, no estoy tomando. Por eso, estás pendejo. Claro. Tiene mucha lógica. Maldita. Bueno, bienvenidos a otra horchata podkística de esta semana. Podcástica. Perdóname. Oh, disculpa, yo también soy pendejo, güey. Ah, ok. Es correcto. Pero una semana más de encerrados en cuarentena. Bueno, espero que estén encerrados. Yo también. Quédense en su casa. Quédense en su casa porque esto todavía no ha acabado y si siguen saliendo, si siguen haciendo fiestas clandestinas, va pa' más largo. Entonces. Hashtag muy bien a Catepec. Ya sé, cabrón. Qué piche. Bueno. Se la mamaron. Mira, también, también me ha dado positivo de ese punto, güey. O sea, toda esa gente que está yendo a fiestas que no le importa un carajo, es gente igual hay muchos que asaltan. Ok. Entonces, si les sacó una virus y se mueren menos ratas en esta ciudad, güey. ¿O tú qué dices? Sí. Pues no salgan, ¿verdad? Más que nada. Pero ¿por qué te incomodas? ¿Por qué pues atacó una clase social? Pero bueno, este. ¿Por qué yo nunca dije clases sociales, güey? Ok. Entonces, este, no salgamos. Catepec, no salgas. Este. Nadie, nadie salga, por favor. Nadie salga. Y si tienes que salir a trabajar, pues por lo menos cúbrete y tápate la boca y ya. Y tengan sus respectivos cuidados. Lávense las manos, por favor. Y el culo. Tío, ¿por qué no es la peste, güey, no? O sea, ¿a poco tú no te lavas el culo? Eh, sí, pero. Ahí está, pues haces bien, amigo, haces bien. Este, sí, bueno, ok. Este, wow, me dejas un poco. Hoy vienes un poco delicado, amigo, porque es que. Sí, hoy estás sensible. Hoy estás sensible. ¿Estás bien? ¿Tú bien? ¿Te llegó Andrés? No, no ha venido nadie. Nadie me ha visitado, dice. Todavía no, creo que. Qué bueno. A ver, ¿da, pendejo? A ver. Y luego, güey, ¿qué le está pasando? Sí, o sea. Bueno, pasamos de un extremo al otro. Vale. ¿De qué va el programa de hoy, banda? Hoy tenemos un programa excéntrico, un programa interesante. Como siempre hablando de cosas random aquí, que es el punto de este podcast. Es correcto, es correcto. Que vamos a hablar de las cosas más excéntricas que la gente se ha comprado o por la que la, por lo que la gente paga. O sea, todos esos, todas esas personas que les sobra el dinero, que dicen. Bueno, mames, yo tengo un pinche carro de, de un millón de varos. ¿Qué me voy a comprar ahora? Me sobra, me sobran 250 millones, ¿no? Y se empiezan a cobrar, a comprar pendejadas, güey. Digo, estoy diciendo números a la idiota, ¿no? Pero, pero créeme que sí hay casos así, güey. Yo también lo haría. Si tuvieras el, el varo del mundo, pues la verdad, ya no tuvieras para qué gastar. Pues sí te empiezas a comprar cualquier pendejada, ¿no? Sí, claro, pero a ver, por ejemplo, o sea, tú, 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 ponte a pensar tantito. Ya tienes todo lo que necesitas, ya, y te sobra un chingo de lana. ¿Tú qué serías? ¿Qué sería lo que, por eso? ¿Tú qué serías lo primero que comprarías, güey? Eh... O sea, si tuvieras así, chingo de varo, chingo de varo. Sí, tengo un chingo de madre, güey. Ya tienes todo lo necesario, ya viajaste, güey. Ajá, ya tienes todo lo que habías soñado tener, güey. Ok. Y como... Perga, yo creo que me compraría, no sé, podría ser como el diamante este de la señora, esta viejita del Titanic, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El diamante rosa o cómo se llama? Algo así, güey. ¿Para qué chingo no quieres? O sea, la joya, la joya azul, ¿no? Ajá, ajá, ajá. ¿Te comprarías eso? No, era azul. O sea, te comprarías una joya cara, güey, un diamante. Güey, acabo de ser el aniversario del Titanic, ¿qué pedo? Sí, ya sé, güey. ¿No viste la peli otra vez? ¿Pasaron en todos los canales la pasaron? No, no mames, son tres horas de Titanic. Ah, güey. La película es buena, güey. La película es chiva, sí. La película está muy bien. Y para cuando yo la vi, sí se me hacía como, wow, eso es muy erótico. Sí, no, ajá. Eso es como tus mujeres francesas, Jack. Ya sé, la escena en donde ponen la mano en el parabrisas se volvió un clásico de los chistes de conversaciones habituales, güey, eso está muy cabrón. Yo no fui feliz hasta que logré cumplirlo. Ya, después de eso, ya fue como así, a huevo. Bueno, a ver, entonces, ¿tú te comprarías un diamante? Sí. Maffer, ¿tú qué sería lo primero que te comprarías? Así ya tienes todo lo que pensaste tener, güey. Yo me compraría, yo creo que un parque de diversiones. Ok, interesante. O sea, haría mi propio parque de diversiones. O sea, serías como en la película de Ricky Rickon, que tienes tu propia montaña rusa en el patio de tu casa. Ajá, pero no nada más una montaña rusa, sino como que armaría un... Todo el parque. O el parque uno chingón que diga, güey. Todo y show de delfines, ¿no? Ajá, sí, bueno, no, delfines no, porque eso no me gusta. Pero sí, así como la casa embrujada y los diferentes juegos de destreza y las montañas rusas de así, sí. Ok, interesante. ¿Sí? ¿Sabes la adrenalina? Yo nunca sabía. No, o sea, no soy fan, o sea, no soy fan como de... pero justo creo que porque no soy fan de las velocidades establecidas de los juegos mecánicos que hay, lo haría a mi modo, ¿sabes? Ok. O sea, a mi velocidad. Ajá, porque aparte yo soy muy fan, pero de los juegos que se quedan vueltas. Ok. O sea, no tanto que sean de altura ni de velocidad, cabrón, pero sí que den vueltas. Muy bien, como la rueda de la fortuna. No, ¿no se acuerdan? No, o sea, bueno, pero un poco más rápido. ¿Se acuerdan que había un juego en... creo que ya lo quitaron, pero que se llamaba Vudú, que estaba en Six Flags? Era buenísimo. Que, o sea, estás... Ah, ok, sí, sí. Vas girando... Y vas de lado a lado. Pero se va moviendo, ¿sabes? O sea, como que... Sí, 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 sí. Ese tipo de juegos me gusta. Ay, me caga. Qué interesante. O el que está atrás de... perdón, el que está atrás de de la weá. No sé si se acuerden. No, no. Uno que es como... No, mucho que no vaya Six Flags. Que es como un tipo como... Como carrusel, o sea, no como carrusel, sino como carritos. No, no. Es como una cosa... Pues es una cosa como redonda y entonces van en los carritos y entonces como que va muy rápido, pero tienes así como ciertos puentecitos. Ah, ok, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Y luego dan para al revés. Algo de música es la temática. Ah, como el... es un musical creo, como de ese estilo serían mis juegos mecánicos. Ok, muy interesante, si irías una parte de diversión, una feria, yo así iría, porque yo no soy fan de los juegos mecánicos ni de la velocidad, pero de hecho el único juego que me gusta de Six Flags es el Voodoo, bueno, al parecer ya no, es porque ya no existen, pero me han hecho subir al Superman y al Batman y es muy fero, el Batman sí me gustó, pero el Superman, eh, más o menos, pero el Batman sí me gustaba, se sienten horribles, sí, o sea, y creo que hay mucha gente que no lo disfruta, que se sube porque sus amigos se suben, pero si hubiera otro tipo de juegos mecánicos, por ejemplo, el Superman a mí me agradaba bastante, el Batman, no es cierto, al revés, el Superman era como algo un poco X, o sea, la primera bajada estaba chida, pero ya, el Batman me gustaba mucho, fue como más con las patitas volando, estaba cagando. Sientes que vuelas, ¿no? Así. No, mamá. Sí, sí, sí. ¿Tú qué te comprarías? Ay, perdón, perdón. No, dale, dale, por favor, yo, paloma más, ¿qué te comprarías? Yo me compraría, pues es que a mí que me gusta mucho la razón, yo me compraría un jet militar, o sea, un F-18 o algo así, sería lo que yo me compraría, o sea, para mí, a estas alturas, para mí sería algo excéntrico. ¿Te dejarían comprar un jet militar? Sí. De hecho, hace, creo que el año pasado, un vato en Estados Unidos, tiene, compró la flota más grande de F-18, o sea, tiene la fuerza aérea más grande del mundo, tiene como 146 F-18, y no lo ocupa para la militar, pero, pero tienes los aviones, ¿no? Pero no requieren de mucho dinero para el mantenimiento también, sí. Sí, muchísimo, muchísimo, entre mantenimiento, la gasolina, las pistas, etcétera. O sea, sí requieres muchísima lana, por eso para mí sería algo como muy excéntrico, pero me fascinaría tener algo así, güey. Sí, sería chingo. Puede ser tachado como, no sé, posible terrorista, porque tiene un chingo de aviones. No, pero obviamente hay ligamentos de eso. Como el señor de los cielos, güey, sí, narcotraficante. O sea, pues la neta sí podría ser, güey, o sea, tiene su pinche ejército ahí de aviones y... Sí, puede, pero obviamente, pero de todos modos, o sea, para volar así a lo... Con ese tipo de aviones para volar, digamos, anónimamente, no está, güey, cabrón. Está cañón, ¿no? Sí, aparte de que el piloto necesita tener muchísima habilidad, o sea, tienes que conocer los satélites, las líneas aéreas, etcétera, entonces sí está muy difícil hacer ese tipo de cosas. Hay muchos exmilitares que les... que lo harían, ¿eh? Déjame decirte. Sí, no, inclusive hay un grupo que se llama los Blue Angels, que son igual pilotos de F-18, pero son nada más para exhibición. O sea, tiempo, tiempo. ¿Esos no cantan? No cantan como cumbia. No, o sea... ¡Ay, qué tonto eres! No son los de aquí de Iztapalapa, pero en Estados Unidos hay un grupo de aviación, de exhibición, que son los Blue Angels. Ellos son de Iztapalapa pa'l mundo, estos son los... Gringolantia para el cielo. Sí, exactamente. Una disculpa. No, no te preocupes. Pero a ver, entonces, lo que encontramos en internet de las cosas más extravagantes que se ha comprado la gente. ¿Quieres empezar, amigo? Claro que sí, con harto gusto, mira. No venía preparado, pero... No, está. Me lo vas a sacar de la manga. De tu cerebro. Listo. De aquí, de la cúbica. ¿Vamos del más excéntrico al más barato o al revés? Del uno pa' abajo. Como quieras. Yo tengo aquí en mi lista el número uno. Es un tiburón preservado de cuatro metros por Steve Cohen. Esta mierda costó entre ocho y doce millones de dólares. Pero el tiburón está disecado. Está como disecado, algo así. Sí, mira, dice... En el 2004, el multimillonario gestor de fondos de cobertura, Steve Cohen, que al parecer es judío, por el ápido, compró lo que podría ser la pieza de arte contemporánea. Aparte, es una pieza de arte. Sí, es una pieza de arte. Digo, es un plátano pegado a la pared, es una pieza de arte. Es una pieza de arte. Un güey se comió 250 mil dólares. Es un tiburón tigre de cuatro metros preservado con una combinación de alcohol y formaldehido. No sé. Pero aparte, o sea, está chiquito el tiburón, güey, porque... ¿Cuatro metros? ¿Es un tiburón chiquito? Claro, güey. El tiburón blanco puede medir ocho metros, güey, creo. Ocho metros, o sea, el doble. Sí, güey. Y de ancho también es una madresa. Este es un tiburón tigre. Sí, sí. Originalmente comprado por 93 mil dólares en 1992 por el magnate Charles Satchi. Coehen adquirió la pieza oficialmente llamada Imposibilidad Física de la Muerte en la Menta de Alguien que Vive. O sea, en vez de llamarle tiburón. Los nombres todos extraños, sí, ya sé, güey. Un tiburón es un pedazo de cristal, no sé. Pero es que junto creo que está súper cabrón como, o sea, como la mente del ser humano, ¿no? O sea, como que... Sí, ¿a dónde podemos llegar con eso? Ajá, o sea, como que dices, güey, es un animal, o sea, ¿qué pico? ¿Por qué lo quiste andar ahí en medio de tu oficina o en medio de tu casa, güey? O sea, respeta, no mames. Es como si agarraran a cualquier humano y lo tuvieran así unos changos en medio, en cada lado, así, en el centro de su casa, güey. ¿Sabes? De hecho, eso pasaba en los tiempos de Estados Unidos cuando, este, que la madre, el racismo era legal. Este, lo cual no estaba bien. Este, había zoológicos de personas. Ah, sí, de personas, claro. Sí, 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 sí. Está bien culero eso. Es que, pero, güey, es que al final como que dices, güey, como por qué, como por qué eres un trofeo, seas animal, seas persona, pues, güey, ¿no? Sí, no, por cómo la gente esta que vive en Dubái, que tiene leones albinos y tigres albinos y la madre. Sí, pues, de hecho, decía que este, Pablo Escobar, bueno, no decía, Pablo Escobar. Pablo Escobar es zoológico, güey. Sí, es zoológico, güey, pero ahora el pedo no nada más es que, porque ya claramente cuando lo mataron y se acabó su reinado, pues sus hijos tuvieron que salir corriendo de Colombia y los tuvieron que refugiar en otros países. Y la, bla, 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 porque pues eran como testigos. Testigos protegidos. Protegidos o no sé qué, no sé cómo, ¿no? Entonces dejaron abandonado todo lo que ese güey había construido en su, en su mansión. Sí. Y ahora, después de muchos años, los rinocerontes que tenían, que tenían, güey, ya son de los antes que no están cuidados y que están acabando con la. Y son salvajes, ¿no? Ajá, están acabando con la flora y fauna del lugar, porque ellos no son como, o sea, no pertenecen a. A ese lugar. A ese lugar. Sí, sí está cabrón. Y sí, güey, o sea, ¿cómo alteras así la fauna y la flora de un lugar solo porque dijiste, ah, quiero tener chingos de rinocerontes? Ahí es cuando ya no sabes en qué pasar tu lugar o. Sí, exactamente. Está cabrón. O sea, querías el nuevo iPhone, pues ya, los tienes. Quería. Un nuevo iPhone te puedes comprar tres al día, güey. O sea, no sé si es, hay, hay visto videos, güey, incluso en TikTok, donde, o sea, iPhones de los nuevos, güey, pues, avientan como seis aún inodores, como de cabrón. ¿Por qué haces eso, güey? O sea. Pues porque tiene un chingo de varo, güey. Sí, o sea, pero de todos modos, no sé, regalalos, güey, donalos, yo qué sé, güey. Sí, o sea, igual le ven de gajan de este dinero, necesitan, necesitan, necesitan algo. Exactamente. O sea, ya pensar en uno mismo nada más por tener ese tipo de cosas, o voy a hacer un video de seis segundos tirando más de cien de un peso, como, ¿por qué, güey? Pero bueno. Porque pueden. Pues sí, es una palabra muy poderosa al polvo. Porque exacto. A ver qué más hay. Dale, 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 Maffer, con el segundo. Uy. No, usted, usted. Bueno. Hazlo con voz sexy, todos vamos a decirlo con voz sexy. Venga, Maffer, hace mucho no hacemos la voz sexy. A ver, Maffer, ¿cuál sería tu voz sexy? Pues no sé. Pues a ver, vamos a descubrirlo. Vamos a ver, vamos a escuchar tu voz sexy. La de bienvenidos al penache show, ¿no? ¿Cuál era? Pues, eh. No, pues está bien, o sea. Tus parejas han sido muy felices. No, ahí sí. A ver, ¿vuele el que sea o en orden? En orden. A ver, dice. El hogar de Musesh Ambani. Musesh Ambani. Gracias, amigos. No, no, no. Dicen que él heredó y controla un imperio petrolero que le ha valido un valor neto estimado alrededor de 43 mil millones de dólares. Hoy es pobre. O sea. Hoy es pobre. No, güey, ¿por qué? Sí, exacto, hoy sí, ¿no? Pero, güey, es un magnate indio y utilizó su, eh, utilizó mil millones de su fortuna para construir la casa más cara de su país natal y del mundo entero. Según Forbes, la residencia de Ambani es un rascacielos de 27 pisos y de 121 mil 920 metros cuadrados. O sea, cuenta con plataformas para helicópteros, seis niveles de estacionamiento subterráneo. ¿Qué pasa con la gente? Incluye un salón de baile, un teatro, capacidades para 50 personas y nueve ascensores en el lobby. ¿Qué tal, la ñonga? Se requiere de personal de alrededor de 600 miembros para mantener la megamansión. No, 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 o sea, ¿tú imagínate ya tener tanto barro para tener tu edificio? O sea, tú vivir en un edificio de 27 pisos, güey. ¿Qué tanto pondrías ahí, güey? No, sería de... Yo prefiero moverme un rampito o algo así, güey. Con un antro, un table, después una barbería, güey. Sí, exacto, güey. Sí, exacto, pero tienes 27 pisos, ¿qué vas a hacer? O sea, es como, güey... Es como un piso de mi cuarto, un piso de la sala y te van a sobrar pisos de todos los dos. Pisos, güey, ajá. Por eso, pues, un teatro, yo creo. O sea, si eres con tu familia, es así como, oye, ¿dónde estás? Ah, pues aquí en el piso 10 y tú, ay, voy para allá en el piso 20, pero bajo, ¿no? No mames. O sea... Qué miedo con eso. Estaría chido. Yo sabía que venís teniendo un edificio para mí solo. Pero ¿sabes qué estaría, güey? Siento que tuvieras a tus amigos dentro de ese edificio. Sí, eso es muy chido. Es que yo creo que también, o sea, toda esa gente que tiene un chingo de varo y que se compra este tipo de cosas, es porque es gente muy solitaria. O sea, ya para que te pongas a pensar, sí, me voy a comprar un edificio para mí solito. O sea, no creo que tengas como muchos verdaderos amigos, porque hay gente que se dice, ah, sí, pues eres, pero no, ¿sabes? Nada más te está ahí por el pinche varo. Por el varo, ajá. Sí, te vuelves desconfiado también. Sí, exacto, y aparte tendría que ser una gente muy solitaria, güey, pobrecito. Me compadezco de esa gente, la neta. Pues sí, porque tiene como que no, o sea, no a menos que tengas amigos toda la vida, pero si son amigos que te acaban de acercar porque tienes varo, pues sí está cañón. Sí. La neta es eso. No, o sea, ¿por qué no confías en qué güey le digo que tengo tanto varo? No le digo, no, o sea. Está complicado, está muy complicado. 27 pisos, estoy sorprendida, güey. Sí, está muy cabrón. Es como un corporativo casi. Pues ahí está la torre Trump. ¿Cuántas torres Trump hay? Hay como cuatro o cinco, ¿no? No sé. Hay varias torres Trump. Pero esas sí rentan oficinas y demás, güey. O sea, no lo usan como para vivienda. Pero literalmente es como si tuvieras un corporativo y vas a rentar así como por pisos así de oficinas, ¿no? Que es lo que luego pasa aquí en muchos países. Sí. Pues sí, la neta sí. Pero es que pues era un edificio de casa, nada más. Está muy bien. Pero a ver, el tercero. El tercero. El superyate de Roman Abramovich. Ah, ese era dueño de Chelsea, creo. ¿Del Chelsea? Sí, creo que sí. Ok, ok. Costó 1.2 mil millones de dólares. Verde. A la verga. Pues aquí está, ahí va mi varón. Sí, cabrón. Porque aparte para los yates también la manutención de los yates está muy cara, güey. Sí, sí, sí. A ver, dice. No es ningún secreto que los yates son armas clave para la batalla por el estilo entre la élite mundial. Pero si el tamaño de los barcos define la competencia, el multimillonario oligarca ruso Roman Abramovich gana sin lugar a dudas. Entre sus juguetes se encuentra un Boeing 767, un barco de hielo y un legendario, así, y el legendario Chelsea Football Tour. ¿Ah, ves? Mira, ve, está tan equivocado. Es dueño del Chelsea, es correcto, güey. O sea, ese güey no presume el tamaño de su verga, ese güey presume el tamaño. El tamaño de su yate. Pobre, ha de tener un pito muy chiquito. Depende, exacto. Compensa una cosa con la otra. Sí, exactamente. No sabemos. Sí, yo por eso todo lo que compro es chiquito. Pero bueno, este... Su mayor posición, la mayor posición del magnate ruso, es el yate más grande y caro del mundo. El Eclipse, se llama. Lanzado en 2010, el Eclipse cuenta con más de 1828 metros de espacio habitable, con 11 camarotes y suites. Verde. Madre. Si extrañas tierra firme cuando sales del puerto, no te preocupes. Puedes encontrar un helicóptero en su plataforma de aterrizaje para tres aeronaves. O sea, tiene espacio para tres helicópteros, güey. Yala, ñonga. No chingues. No, eso no es todo, güey. Eso no es todo. También tiene un submarino de tres personas. El yate puede sumergirse casi 49 metros. Guau. Qué impresionante. Verga. No, es que está cañando, o sea... O sea, es amarote. Ya regresó el señor de la música. Qué padre, vamos a ambientar esto. Este... Porque el pueblo mágico de Palomino. Este... Porque el pueblo. Yo sufriendo pagar mis mensualidades de mi coche. Este... Y este güey... Chinga, su madre. Un poco para el yate más grande del mundo, güey. No más. Sí, güey. O sea, es que varo hay. O sea, creo que en el mundo hay mucho, mucho, mucho varo. O sea... Pero está muy mal exparcido. Está muy... Ajá. O sea, hay muchísimo varo. O sea, como para que todo el mundo viviera medianamente bien. O sea... No, bien, para que todo el mundo viviera bien. O sea, hay mucha que nadie tuviera como pedos de... Pues de hambre o cosas así. Pero te das cuenta que como en las grandes cúpulas es donde hay más dinero y todos los de abajo se chingan. Sí. De hecho, el 1% de la población mundial es el que tiene el varo del mundo. Así que, imagínate, es que... Son muy pocos para... Muchos. Pero tiene mucho varo. O sea, el pedo es que una vez la persona tiene cuenta con mucho varo. O sea, que también como que siento que te vuelves loco, ¿no? O sea... Sí, muy cabrón. O sea, como que no te preocupas ya por nada, pero ves tus cuentas y dices, guay, tengo millones y millones de dólares. O sea, hay gente que puede, creo que, mantenerse, este, gastando así un chingo de barba, creo que tres generaciones. O sea, me quiero que se vea. No mames. Sin que hagan nada. Muy cabrón. Sí, sin que hagan nada. O sea, así, que estén acostados, completamente inútiles. Sí, vean la tele todo el día. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Cuánto gastan en un corte de cabello? ¿En un corte de cabello? Últimamente, gratis, porque yo me lo corté. Bueno, normalmente, cuando vas a cortarte el pelo, ¿cuánto gastas? Cuando no haces tonterías y te cortas el cabello, ¿te sientes qué? Oye, están cerradas las barberías, ¿yo qué quieres que haga? No, sí, pero... No, hay gente que va a cortarte el cabello a la casa y todo. Sí, ¿qué les parece? No, 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 o sea, te cobran lo mismo, pero ahorita, como están cerradas, te están salvando a tu casa y todo. No te cobran extra. Pero a ver, ¿cuánto gastas te pagas normalmente? Más a ver. Yo, híjole, es que, o sea, yo nada más me corto el cabello, a veces me lo pinto. Entonces, depende del... Bueno, a ver, ¿cuánto ha sido lo más que has gastado en tu cabello? En un día. En un día, como dos mil pesos. Ok, muy elevado, sí, sí, sí. Pero ya incluía, o sea, ya incluía corte, tinte, como el lavado que te hacen y el peinado como de que sales así. No, no es quinceañas, porque como que sales ya con el cabello así como súper arreglado. ¿Fue tu boda? No, o sea, no, pero es que, ¿se acuerdan que lo tenían todo muy largo? Pero esto era un gusto. Es que justo en las mujeres, entre más largo tengas el cabello, más te cobran por tinte. O sea, no es lo mismo que me lo pinten como aquí, que me lo pinten hasta abajo, lo traía como hasta abajo de las pinturas, ¿verdad? Sí. Lo traía largo. Sí, lo traía largo. Lo traía largo. Pero bueno, tú, Ibarra, ¿cuánto has gastado, lo más que has gastado en un día de tu cabello? Como 600 pesos, pero incluía barba y pelo. Ok, ok. Y masaje. Y te haces el masajito, ¿no? Y masaje. Y masaje. Lo más que he gastado en mi cabello son 200 pesos. Y eso se me hizo muy caro, porque aquí mi estilista habitual, o actual más bien, va a cobrar 100 pesos, 150 a veces. Si puedes algún día ver una barbería, güey, neta, esos masajes que te dan, y por alguna extraña razón, cuando te ponen la pinche toalla y las madres esas hacen los tés de los ojos y todo el pedo, cuando te la quitan, ¿te ves más blanco? Me quitan la mugre, güey. Más bien te bañan, güey. ¿Por qué no te bañas bien? No, si me baño, pero eso es muy raro. O sea, yo me, como que me han puesto esa madre y me he visto como muy oscuro y de repente me lo quitan y es como, oh. Con que esto es lo que hizo Michael Jackson mucho tiempo de su vida. Ahora, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta? No sé si sepan. Espero que no. El sultán de Brunei, Hassanal Volkia, paga más de 20 mil dólares por su corte de cabello. Su estilista lo tienen que llevar desde Londres. Ah, chingate esa. Hablando de excentricidades. Bueno, pero... 20 mil dólares por un pendejo corte de pelo. Pero ya seguramente ya incluye el transporte de, ajá, del destilista, quiero pensar. Sí, de todos modos, güey. O sea, nada más va a cortarle el pelo. No, mames, ¿por qué no decidimos ser estilistas? No, güey. Tendrías que ser demasiado bueno para eso, supongo yo, güey. 20 mil dólares. Sí, ¿por qué no? Pues supongo que ahí ya incluye la comida de ese güey y que se quede bueno. Quiero suponer que va paquete completo, pero pues de todos modos, o sea, pagar... Al final de cuentas pagó 20 mil para que un güey le fuera a cortar el cabello. Pero es que luego te das cuenta que neta como que nosotros, a veces yo pago pendejadas, o sea, pago cosas de pendejadas. O sea, tienes que diga, güey, no, tampoco lo vale, pero lo pago, ¿me explico? O sea, no llega a ese punto de ser súper excéntrico de comprar, pedir que vestir lista de Inglaterra, venga a mi casa. No, no, no. Pero así de repente dices, güey, o sea, por ejemplo, Starbucks es una mamada, ¿no? Sí, sí, eso es horrible. O sea, güey, pagar 70 baros ahorita por un, no sé, caramel macchiato, dices, ¿en serio? Sí, estoy de acuerdo. O sea, como que a veces digo, no gasto 10 mil millones de dólares. Y yo esperaba el momento en que Ibarra levantara su vaso de Starbucks. Sí, así. Y seguro sí lo tiene ahí. Sí, ese güey sí se compra un Starbucks cada rato. Pero es una mamada, o sea... Es que es muy caro, o sea, no niego que es rico de repente echarte un cafecito de Starbucks o un café o lo que sea. No, sí, sí. Pero sí es muy, muy, muy caro, güey, o sea, un café hecho en casita, rico, que, o sea, la bolsa de café que compramos acá te cuesta 100 pesos, güey. Te alcanza, pues, para, creo que dos semanas nos dura de la pinche bolsa, güey. Y el café está rico, güey. Ya le pongo, güey, o sea, está bien, ¿no? Creo que no es necesario gastar tanto por un café, pero claro que de repente se te antoja darte el gusto, güey. Sí, de repente es cuando uno compra café. De repente. Sí, de repente. Pero tú crees que compras uno diario, güey, ¿no? Compras diario, güey. Es que me gusta trabajar con mi café y mi refresco, una disculpa. No, o sea, no está mal. ¿Y no lo puedes hacer tú o qué? ¡Cuta madre! No, güey, digo, está bien que te dé su gusto, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero me refiero como a ese tipo de cosas que al final vas teniendo como dinero y te vas a gastar en tonterías que antes decías, ¡Ay, no, 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 por ahora ya las gastas porque puedes gastarlas! Yo siento que así se va como exponenciando, ¿no? O sea, como que dices... Sí, yo tengo... Por ejemplo, yo tengo cinco bocinas, este... Y creo que no son necesarias tantas, pero, este... Pero me gusta la música. Me la... Y tengo mis bocinas. Güey, tampoco haces pedas tan seguido con cinco bocinas, güey. No, pero me gusta poner música todo el tiempo, así que es diferente tipo de bocinas. Unas son para el estudio, otras son para escuchar música, otras son para las pedas. Y creo que ya. Sí, pues más o menos escribiendo cosas, sí, sí. Sí, exacto. Bueno, con el que sigue, señor Ibarra. Ok, ¿cómo no? Eh, a ver... Eh, vos sexy, vos sexy. Este... Hace mucho no la hago, güey. ¿Alguien se acuerda cómo era? Ok. ¿Alguien se acuerda? La isla jagoyana de Larry Elzano. Ah, eso no, la historia de... 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 ¿Cómo se llama este güey? Del que está en el radio. ¿Cómo se llama el pendejo del 93? ¿Cuánto y algo? Ay, Mauri... ¿Mariano? ¿Es Quinka? No, Mariano Soria. Ah, ese. Mariano Soria. Para los más ricos de los ricos, incluso la mansión más grandiosa simplemente no es suficiente. Para el fundador de Oracle, Larry Elzano, su hogar es la isla hawaiana de Lanay, que compró en 2012 unos 300 millones de dólares, según CNBS. Su paraíso tropical incluye 36,421 hectáreas, dos resorts, four seasons y una ciudad con una población de 3,200 personas. Verde. ¿Se ha considerado... Espera, déjalo leo bien. ¿Estás considerando quedarte en uno de estos complejos? ¿Puedes ir de vacaciones por solo 21,000 dólares la noche? No. La noche, vete a la... No, mames. Es correcto. O sea, unos 420,000 pesos, ¿no? 420,000 pesos, más o menos. La noche. La noche. Una noche. No mames. Y solo quedarte, o sea, porque aparte para llegar, ¿no? Sí, exacto. O sea, nada más la noche del hotel. No, mames, qué horror. Ya está de la verga, Pedro. Oye, si te alcanzas... Fíjate, o sea, por ejemplo, una... Exacto, sí. O sea, por ejemplo, una isla, creo que sí sería una de las cosas que me compraría. Pero con todo y población, güey. Él se la compró con todo y población. Sí, ya sé, güey. No, pero, por ejemplo, yo... Esa gente es... Es de él, casi. Es de ese güey. Ajá. O sea... Yo lo que haría, la mantendría virgen. La isla. Sí. Ah, ah, ah. O sea, que a la gente. Sí, o sea, me dijera... No, güey. No, 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 la isla. No quiero que se reproduzcan. No cojan a nadie. O sea, estaría chido así como guardarlo. Guardarlo ahí para, no sé, acampar y acampar. No sé, güey. Pero mantendría la pinche isla virgen. Pero si lo ves así, el güey compró algo para ganar más dinero. Sí. Sí, o sea, al final de cuentas los ricos buscan más dinero y todo lo que, digamos, compren les va a generar más varo. No es lo que pasa. Pero la mayoría, ¿no? Sí, como que la intención es que sea una inversión y que te den más dinero. No siempre tal vez salga así, pero eso es como la intención de entrada. Ah, exactamente. Como el tiburón, ¿no? No sé qué tanto utilidad te dé un tiburón ahí en tu sala. Pues esa, por ejemplo, o sea, en la foto que ponen ahí. En un museo, sí. Ajá, exacto. En la foto que ponen aquí está en un museo, güey. Pero habitualmente es como prestado. O sea, no, no, los prestan. Habitualmente es prestado ese pedo, güey. O sea, ellos no cobran por entregar esas obras. Es como el Sumaya. O sea, esa madre no... Ah, también depende de la... O sea, si hay patrocinios, pues ahí es otra cosa. Pero también, por ejemplo, que si tú compras un boleto para entrar al museo donde esté, pues ese dinero ya se reparte como entre... Entre todos. Entre todos, ¿no? O igual, como tú dices. Como el Sumaya se le cuesta. Exacto, pero como tú dices, igual el museo también es de él. Obviamente la obra, pues no la cobra, pero es una mínima cantidad de 20 pesitos para la entrada. Pero el Sumaya no cobra, es a lo que voy a... Pero el Sumaya a veces sí cobra, ¿no? A veces sí cobra, ajá. Sí, o todo el tiempo es gratis. No, pero cuando hay galerías especiales. O sea, cuando hay como algo especial o que trajeron una... Como arte de otra parte del mundo. Ahí sí cobran, pero habitualmente es gratis el museo. Bueno, pues es que también, güey. O sea, de tenerlo... O sea, ese güey de tener el Sumaya en su casa que ya no le cabe, güey. Todo lo que tenía ahí, a ponerlo en un lugar. Sí, eso es dueño de Polanco, así que... O sea, sale la chingada. Pero bueno, a ver, más o menos, el que sigue. Ya escuchaste más o menos cómo es la voz sexy. Vas. No, no me sale voz sexy. Ok, la chingada. A ver. El Airbus A380 del Príncipe Al-Wale. Al-Wale. Bin-Talal. Ándale. Súper chingón. El nombre. 500 millones de dólares se gastó en este chistecito. A verga. 500 millones de dólares. Ese avión no lo tiene mi Obama. Exacto. Lo vamos a rifar. Pero bueno, ok. ¿Es un avión grande o un avión chico? No sé, yo no sé de aviones. Pues no sé. Mira, dice. Pertenecer al círculo íntimo de la familia real saudita ciertamente tiene sus ventajas. Pues sí, me queda clarísimo, ¿no? El Príncipe Bin-Talal, por ejemplo, ya poseía un Boeing 747.400 de 220 millones de dólares. Un Boeing. Pero ese ni siquiera sé cuál es el problema. Pero en su mundo, estos son gustitos menores. ¿Qué tal es? Ah, casual. En 2007 pagó 319 millones por un jet Super Jumbo A380 de dos pisos. El avión de pasajeros más grande del mundo. O sea, tiene 853 asientos. No mames. Pidió actualizaciones, incluyendo espacio para sus caballos y sus dos autos Rolls Royce. O sea, güey. Que hicieron subir el precio del avión más allá de 500 millones de dólares. Sin embargo, antes de que el avión estuviera listo, el Príncipe vendió su juguete más nuevo a un comprador no revelado. ¿What the fuck? Órale. Qué raro, ¿no? Aquí lo compras y después lo vendes. Ajá, exacto. Sí, está súper raro como que... Pues sí, voy a conseguir esto y luego lo regalas, lo vendes o lo que sea. Aparte, pues no es un avión utilizable. Porque si se lo vendió a alguien que nadie sabe quién chingados es y nadie ha visto el avión que vuele. Pues como que, ¿pa qué chingados quieres un avión ahí estacionado? Eh, seguramente. Sí, hay mercado ahí raro. Sí, suena como si un pendejo tuviera un avión en un hangar presidencial y no lo utilizara para nada, ¿no? Ajá, suena así. Pero este no creo que se quede. O sea, seguramente sí lo utilizan para... O lo han de rentar para... Fiestas privadas. Trasladar cosas o no sé, güey. Pues es que, por ejemplo, muchos aviones de las aerolíneas no son propiamente de ellos, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Son aviones que rentan. Ajá. O sea, como que ellos tienen una flotilla específica, pero de repente ya no les da y tienen que subrentar otros aviones. Es correcto. Entonces ahí sí, ¿a quién se los subrentan? Pues quién sabe, güey. Pero debe de haber mucha gente que posee aviones que puedan decir, ah, sí, güey, yo te subrento mi avión. Seguro. Donde puedas meter tres caballos, cuatro elefantes y dos patos. Ajá, sí, 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 que tengan su asiento ideal para ellos. Ahí está, cabrón. Imagínate el asiento de un patito ahí en el avión. Sería muy cagado, güey. Güey, estaría muy cagado. A ver, nuestra siguiente cosa extravagante. Es una foto de Billy the Kid. ¿De ladrón? Que la compró William Koch, sí. Ok. La foto costó 2.3 millones de dólares. William Koch es la mitad del dúo de los hermanos multimillonarios famoso por su imperio Koch, Koch Industries, y su enorme influencia política. Pero también un gran aficionado de la historia del salvaje oeste. En 2011 pagó 2.3 millones por la única foto autentificada del legendario forajido Billy the Kid. Güey. 2.3 millones de dólares por una foto. Aparte es una foto vieja, güey. Pero es que no. La foto es de estar putada. Sí, 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 ¿de quién es? O sea, obviamente, pero. La única. La única foto. Es como si hubiera una foto de Miguel Hidalgo. Y sería la única. Esa madre también. Sí, pero ¿qué te hace pensar? Como decir, güey, yo la quiero, ¿no? O sea, aquí va mi baro, ¿sabes? Ahí van mis 2.3 millones. Ahí van mis 2 millones de dólares para que me la condees. Creo que habitualmente la gente se va como a subastas para este tipo de cosas. O sea, hubo varias personas que lo quisieron comprar. O sea, hay veces bien extrañas. Sí. Hay una serie que se llama White Collar. Si pueden buscarla. Estaba en Netflix. Hoy ya está ahí. ¿Cómo se llama? White Collar. O sea, el cual es como un güey que falsifica obras de arte y estatuas y todo ese pedo. Pero son obras como reales y de gente importante de la pintura. Y pues ahí te vas a dar cuenta de cuánto la gente puede dar por una pinche obra de arte que es muy cara y estúpidamente evaluada por millones de dólares, ¿no? O sea, el arte es muy extraño. Muy extraño. Sí, porque es muy subjetivo también, ¿no? O sea, no nada más es extraño. Es que es súper subjetivo. Sí. O sea, lo que para ti es arte, para mí no. Y lo que yo digo, güey, es que esta casca de plata no es arte. Para tu señor, güey, claro que no, ¿sabes? Y hay gente que paga millones y millones y millones por obras de arte, güey, o sea. Sí, está cabrón. Pues justo ahorita acaban de asaltar o no sé qué, ¿no? En un museo en Italia. ¿Qué? Ajá, se robaron una obra de arte así súper importante. Pero ahorita no me acuerdo muy bien de la nota. No, manches, Esther. Pero en esta cuarentena, güey. ¿Ah, sí? Ajá. Qué intenso. Oye, ustedes, ¿ustedes tienen diario? ¿Diario? Antes sí tenían. ¿Podemos leerlo? ¿Dejaste de escribir? Podemos leerlo. No, güey, cuando tenía como, no sé, 10, 12 años. Ah. Ok, interesante. Ah, pero, paréntesis, fue una obra de Van Gogh la que robaron en esta cuarentena. Sí, querían. Interesante. No, sí, le dejaron chingo. No, sí. ¿Pero el diario por qué? Ok, ahí, ahora. Mi siguiente pregunta. ¿Quién es tu personaje histórico favorito, Ibarra? Chale. Este. Eso es conflicto. Benito Juárez. No, ese güey. Era un metro de chingonería. Bueno, X este. No, Morelos. Morelos, ok. Si supieras que Morelos tuvo un diario, ¿por cuánto lo comprarías? Pues mira, ahorita tengo como unos 300 pesos en mi cuenta, así que daría 315 que le pediría prestado a mi jefa. Ok, interesante. Sí, sí, siente mucho. Por la transferencia, ¿no? No, no va a ser que te cobre comisión, güey. Sí, exactamente. Y depositarlos en un Oxxo te cobran 10 pesos más, así que. Exacto, ya, de entrada. Ahí te va. Ok. Bill Gates, que sabemos que es el cofundador de Microsoft, se gastó 30 millones por el diario personal de Leonardo da Vinci. Hijo de puta, ¿tiene ese diario? Wow. Imagínate tener el diario de Leonardo da Vinci por 30 millones de dólares. Lo vale, totalmente lo vale. Yo supongo que sí. No sé, seguramente sí lo vale. Seguramente. Pero, güey, supongo que tienes muchísimo varo, o sea. Sí, pero, güey, Bill Gates, güey. No, güey, o sea, 30 millones pagarán si tengan. Y un peso más, por si quieren. Sí, ya sé. Imagínate que también tuvo que pagar para la traducción, porque pues nadie lo entiende esa madre. O sea, es italiano antiguo, así que está cabrón. Y inclusive yo creo que ni siquiera lo leyó, güey. Nada más es como de, güey, voy a tener un libro de, ajá, de tengo el diario de Leonardo da Vinci, putos. Güey, lo que no ha de decir esa madre. Ya sé, güey, o sea, sería muy interesante abrir sus páginas. Hoy me levanté a cagar y... No, pero imagínate, imagínate entrar así a la mente de ese güey. Me salió un grano chistoso en las nalgas. Lo retraté y me salió la Mona Lisa. Guau, Leonardo. Así, guau, guau, hermanos, no era para tanto el diario, levi. Conocí un ser que decía que venía de otro planeta del cual me pegó una diarrea explosiva interesante. Verga, bien pudiste haber dicho me cogió, pero sí. Ajá, sí, otra cosa, pero no hay así. O sea, pero hubieras preferido que te cogiera, que te pegara una diarrea verde. Habitualmente la gente que dice que es abusiva por extraterrestres, dice que se los cogieron, güey. Sí. Ah, por cierto, hay un, hay un, este, documental muy interesante de esa cosa. ¿De abducciones? ¿Cuál? Sí, está bastante interesante. ¿Cuál es tu guay, Sentoku? Ahorita te digo, ¿qué va? ¿Tienes Amazon? Dame dos. Sí. ¿Mafel? ¿Ew? ¿Tienes Amazon? Sí, me lo prestaste. Ah, muy bien. Con razón. Y yo sí, amigo, sí tengo, me lo prestaste. ¿Por qué? Con razón, este, de repente aparecen películas de, a chingar, esa yo no la vi. Ay, sí. Es muy girly. Estás muy bien, niña, ¿por qué está, por qué está ahí en mi lista? Pues porque seguir, bueno, sigue viendo La Princesa, yo. No, no creo haber visto eso. Igual así, súper sacado de una, güey. ¿Quién está viendo mi Amazon? Es que creo que lo tienen tres personas, no sé, creo que, creo que lo tiene Shoren, lo tienes tú, lo tiene Axel, no sé quién más. Dudo mucho que Shoren quiera ver, este, la princesa y yo, así. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero él lo, él lo pidió para ver el de, el de México, el de, el de Cortés. Ah, ya, ya, ya. Es que hay una serie que es de Cortés, de cómo llegó aquí a hoy. Ah, ya. Está muy bueno. Que sale, que sale este actor de, coño, Mickey. Ajá. Sí, ¿no? El que hizo al papá de Mickey y al que hizo a Cantinflas. Sí. Sí, es muy buen actor, está muy buena la serie. Está muy bien, está bien hecha. Tengo que verla, ese sí, me gustaría mucho verla, no tenía tiempo para verla. Si quieren reírse un trato. Porque ese sí le quiero ponerle atención. Pueden ver The Office, esa madre no tiene, perdón. ¿Esa dónde está? ¿En Netflix? En Amazon. En Amazon también. En Amazon. Sí, sí, es una joya de serie. Es cagadísimo. Va. Chicago Fire, si les gustan los bombes. Oh, sí, Chicago Fire. Sí me han dicho de The Office, estaba buena. Nada más que el pedo es de que no está completa. No, está hasta la cuarta. Hasta la cuarta, ajá. Yo me quedé en la quinta, la quinta se quedó de no mames y no he podido encontrar la sexta. No me cuentes porque... No me cuentes, así que... ¿No la has visto? Este, ¿cómo te explico? Sin spoiler. Sí, pero bueno. Es que yo lo vi en una página chat. Por ejemplo, si no sabían, la cuenta más cara de Amazon Prime que se ha vendido es por 5.5 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por? Porque estábamos hablando de Amazon, es que quería ligarlo. No, o sea, sí, pero ¿por qué es tan cara? Ay, yo. Ah, porque viene... Está mintiendo. Sí, sí, gracias. Me está mintiendo. No sabía ponerlo conmigo. No sabía ponerlo conmigo. Ay, sí. Bueno, es que entra, güey. A ver, ok. ¿Qué está buscando? La serie que les dije de... Abdu... Abdu... ¿Qué? Abdicciones. Muy bien. Abdicciones. Ah, que yo... Vamos con la siguiente madre de esta, mientras este pendejo lo encuentra. Por favor. Ok. Es la colección de autos del sultán de Brunei. Hola, príncipe. ¡Ali! Y va. Téñate. Es una gran película. Me encanta, me encanta esa película. Ah, ya sé. Eso sí es un desfile, Lola. Ok. Este, ya. Pero sí, no sé. Es bueno ser un sultán, ¿no? Eso es importante. Sí, me encanta. ¿Necesitas una prueba? Solo echo un vistazo a la colección de autos propiedad del sultán de Brunei, que gobierna un país más pequeño que el estado de Delaware. ¿Alguien conoce el estado de Delaware? No. Yo tampoco. Su floja legendaria contiene entre 5 y 7 mil de los coches más raros y caros del mundo, con valores combinados de 5 mil millones. 7 mil coches, ¿qué haces? ¿Qué chingados haces con 5 mil coches, güey? Qué chingito. Empiezas a jugar como Godwild, ¿no? Haces una pista y ya... ¿Pero qué coches tiene? ¿Dice? No, bueno, dice que entre las mejores gemas que se encuentran, o sea, que tiene, es 21 Lamborghinis. ¡No mames! 452 Ferraris, 604 Rolls-Royce, incluidas la estrella de la India, un convertible Rolls-Royce de 14 millones de dólares, que tiene la distensión de ser el automóvil más caro del planeta. ¿Qué haces con tantos coches, güey? Yo estoy sacándolo. Déjate eso. ¿Dónde los pones? Sí. También. Y cuidado de huevos. La gasolina está súper barata, pero... Sí, pero en general, y luego el mantenimiento, el servicio, güey, o sea, sí, no creo que sea tan fácil. Porque aparte, o sea, un coche, si no lo utilizas, se ahoga, el motor se muere. Sí, 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 sí. Sí, así lo quiso arrancar y ya, así ya suena muy mal. ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! Güey, siempre... ¡Bravo! Ese me sale a mí muy bien. ¡Bravo! Mafer imitando un gato. ¡Bravo! El gato Raúl. Güey, qué cagado. O sea, es súper cool tener coches. Yo tengo uno, gracias. No, o sea, pero... O sea, coches. O sea, muchos coches estarían cool, ¿no? O sea, porque dices, güey, hoy tengo, hoy me siento en Mood Lamborghini, mañana me siento en Mood Ferrari, güey. Sí, está bien, güey. No sé, más clásico, ¿no? O sea, me amanecí con ganas de convertirme. El Mustang 66. Ajá, sí, 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 ¿sabes? Me estarían así por cagando. ¡Ah, mames! Así como, voy a pasar por ustedes. Sí, pero hoy tengo chevines. No sé, espérame, déjalo, pienso y te aviso. Es correcto, deja en fase del helicóptero. Este, cómo no, vámonos. Dios, lo que estoy... Ahí luego les digo el nombre, güey. No, no le quiero decir. ¿Qué está pasando allá abajo de tu caso? Qué chido. Sí, no, pasó un perro. Pero bueno, este, regresando al tema. Estaría de huevos, este, tener un chingo de coches, la neta sí. O sea, que, a ver, Maffer, no sé, ¿ubicas coches en general? No sé, un poco, un poco. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El que más me gusta? ¿Qué dijo? Nada, nada. Por favor, no digas no sé qué. A mí me gustaría tener un Mini Cooper. ¿Original o de los nuevos? No, es un Mini Cooper. O sea, es que, por ejemplo, ¿has visto a Mr. Bean? Ajá, exacto. Ese son los Minis. No, son los Minis. O sea, ya los Mini Cooper son los actuales. Ese es un Mini Cooper original. Que no, se llaman Minis. O sea, sí son Mini Cooper, son de la misma... Pero son Minis. No son Mini Coopers. ¿Qué onda tu madre? Bueno, yo quisiera el Mini Cooper. Me gustaría. O sea, sé que hay coches muchos. O sea, tú van a decir como, guay, pinche coche X, pero... No, está chido. Pero se me hace un coche lindo, chiquito. Obviamente también me gustaría tener así como un pinche, no sé, un Ferrari o algo así. Sí, también. ¿Sabes manejar? Sí, obvio. Sí, obvio. Le voy a dar un coche la próxima vez que nos llamos. Va, 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 va. Si tuvieras así el lugar y pudieras manejarlo, o sea, prácticamente si no vivieras en esta ciudad, ¿qué coche tendrías, mi amor? Híjole, es que a mí sí me late mucho el Ibiza. O sea, tendrías un Ibiza, por ejemplo, un Cooper. ¿Un Ibiza? Sí, es que me maman. Desde que salieron fue como... Son muy bonitos. Yo quiero ese pinche coche. El nuevo en el 2020 está muy bonito. Pero ¿Ibiza cuál? ¿Y tú el Ibiza? El de C. Ajá, porque los dos son Cupra y así, ¿no? Pero es solo sea. Ah, es que es Ibiza, León, Cupra, Ayaztec. El Cupra es muy bonito también. Y tú, Ibiza. Ajá, el Ibiza es como... ¿Qué color? Un verde. Desde que lo vi fue un verde así, verde, chingame la pupila. Ese precioso, es como... O naranja. No manches. Los naranjas son súper cool. Están muy bonitos. O sea, es un coche muy habitual y chance y alcanzable, pero... Pero, pero... Ajá, exacto. O sea, me encanta porque te di las opciones de que si tuvieras la opción de tener cualquier coche, tuviese por uno súper básico. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Pero en cuánto está un Ibiza? ¿Como en 400? ¿Cuánto? Bueno, el más caro está como en 300 y tantos. No, no es tan caro. Pero el seguro del Ibiza sí es muy... Sí. Y como las piezas es lo complicado. Sí. Porque es español, así que cualquier pedo hay que traerlo desde allá. Pues no, porque... O sea, en realidad... Es que todavía no tiene planta acá. No, pero sea desde la Volkswagen. No, no es lo mismo. La Volkswagen es alemán. No, no, o sea, no. No, no, no. No es la misma empresa, obviamente. Pero Volkswagen es dueña de SEA. La compró hace unos años. ¿Qué qué? Sí. Ah, mira. Ok. O sea, todo... No sé si ves el número de motor. O sea, hay Ibiza y todo eso que se hacen en las fábricas aquí de Taluca y demás. De Puebla. ¿No? Sí, Puebla. Gracias. Ay, sí. Puebla, Toluca. Es que creo que te lo que es la llena de la moto. No sé, güey. Pero el punto es de que SEA desde Volkswagen. No, sabía. Pero sí. ¡Órale! Hace poquito me tiré a uno y logré que alguien lo comprara. Y yo fui como... Ay, qué padre que compraste ese coche. ¿Quién lo compró? ¿Un amigo? No. ¿Amiga? Sí. Algo más. Ok. Sí. En los cortes nos cuentas. Sí, ahorita nos cuentas. En el corte comercial, deja a punto que nos tienes que contar la historia de Ibiza. Sí, sí, sí. ¿Tú, Paloma, más cuál te comprarías? Yo siempre he sido muy fan de los Mustangs. Me gustaría mucho tener un Mustang clásico. Ok. Pero en el caso así de tener el VAR así muy mamón, me gustaría un Subaru, pero de esos de carreras. Si tuviera el VAR me compraría un Subaru. Ay, qué cagado. Sí. Ah, perdón. ¿Cuál es el Subaru? No recuerdo eso. Yo tampoco sé cuál es. Ah, está, les pasó una foto. Ok. Yo te compraría un Subaru. Ok. Un Subaru, son muy bonitos. Vale. Está cagado. Está raro. Pero es que siento como que el VAR te lo imaginas, pero no. ¿Sabes? No. O sea, porque igual si tuviéramos, sí, sí, el dinero para real, podrían producir cualquier otra excéntricidad así. Claro. ¿No? Mamona. Un Roll Royce con piel de... Ajá. Sí, sí, sí. De argentino. Igual un Lambo también estaría muy chido. Ah, bueno. Obviamente, pero es que, o sea, este es mi tema con ese tipo de coches, cuando los veo aquí en la ciudad. Este, es como, güey, este, no puedes ir a más de 70. O sea, y más te lo vas a chingar, porque pinche soy yo, ya va a llegar. O sea, lo vas a poner por allá. Sí, por eso te dije que prácticamente no tendrías que vivir en su ciudad. Sí, no. No sé cuál es el coche más caro de Audi, la verdad, pero alguna vez vi un Audi F7. Ahí les puse un link. O sea, no sé cuál es el más caro, pero se veía así, que era como de los más caros de Audi y así de, güey, en periférico, ¿sabes? No, mami. ¿Ya estaba chingón? Sí, estaba muy chingón, pero según me contaron ese Audi, creo que te llega a la puerta de tu casa. Ah, eso también hacen con los Ferraris, creo que es. Ajá, o sea, como que no es que tú vayas a la agencia, no te lo llevan, así casi, casi. Uno de los patrones de mi trabajo, creo que era su esposa. Se compró una Mercedes que tiene dos motores, güey. Uno eléctrico y uno de gasolina. Pero es un pinche trocón blindado bien mamalón, güey. Y ese pinche seguro también se salió como montilita. Pero es que como que llega un punto en el que dices, güey, yo no, o sea, yo no me sentiría segura, por ejemplo, que yo tuviera mucho varo de yo salir a la calle con un pinche carrazo. Sí, es de carrazo, sí, ¿no? O decir, güey, no sé si me existe, pero por el matrimonio y traes acá el anillo, ¿sabes? De pinches dos millones de pesos, ¿sabes? Como que dices, güey, me van a quitar un dedo por ese anillo, ¿sabes? Sí. Me van a secuestrar, ¿sabes? Sí. Tendrás que vivir así en otro país o en otras condiciones o... Sí, 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 te entiendo totalmente. Totalmente. Totalmente te entiendo. Vamos a los últimos. Ok. Este sería los muebles elegantes del príncipe Hans Adam II. El costo de estos muebles es de 36 millones de dólares. Ya liaba. Ya. ¿Tú pagarías 36 millones de dólares por un mueble o unos muebles? No. Mi mesita son dos bocinas de una tabla, tú me digas. Sí, buen punto. En 2004, el príncipe Hans Adam II, de la pequeña nación de Liechtenstein, pagó 36 millones en un mueble que probablemente no encontrarás en Ikea. No sé qué sí queda. Proveniente del siglo XVIII. Ajá, en Estados Unidos. Y ya va a llegar aquí a México. Proveniente del siglo XVIII, el cofre de ébano florentino está adornado con piedras preciosas como lapislázuli, ágata y cuarzo amatista. ¿Qué chingados es eso? Ándale. Son como piedras. ¿Preciosas? Preciosas. Piedras preciosas. Güey, qué tipo, o sea, no, yo no para, o sea, sí me gustan, o sea, por ejemplo, de repente ves en las tiendas de muebles y dices, güey, está carísimo una base de cama y dos buros, o sea, tipo, no sé, como Gaia, Moulin y así, ¿no? Sí. Yo vi un escritorio de dos mil pesos y me está dando un infarto, un escritorio de dos mil pesos y me está dando un infarto. No se me hizo tan caro, hay más caros. Hay más, sí, claro. O sea, yo he visto unas cosas, así que digo, ay, quiero esa mesa y así, de repente digo, güey, ocho mil pesos por una mesa. Sí, ¿no? Neta. Claro, sí. Y mesa de centro, ¿no? Ni siquiera es que digas, hay una mesa inmensa. Sí, yo he visto, de hecho, un como, que es como un baulito así chiquito, estaba como en siete mil baros y fue como, ¿qué hace esa pendejada? Ahí guardan siete mil y eso cuesta cien pesos o qué te gusta. O sea, porque creo que aunque yo tuviera mucho, mucho dinero, no me lo gastaría en eso. Yo me lo gastaría, yo me lo gastaría viajando, o me lo gastaría comiendo, o me lo gastaría... Pinche billete. No, o sea, pero güey, no, como que llega un punto en el que, güey, si estás viajando, pues le inviertes en probar la comida típica del lugar al que vas a llegar, o sea, no es como una, no es como que diga nada. Sí, eso, eso, eso me gustaría mucho, o sea, ir como a ciertos países y probar como lo, la comida mamalona, ¿sabes? Y la comida de barrio. O sea, irme a esos dos extremos, sería muy interesante. Se come mejor en la del barrio. Sí, claro, güey. Por ejemplo, había un programa que me gustaba mucho, que era un vato, era un gringo gordito, de pelón, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero el güey así, así le hacía viajar por el mundo y probaba diferentes platillos. Una vez, en un capítulo, viajó, creo que era Jamaica, y en medio de la selva había un vato que cocinaba. O sea, eran unos tipos tamales, que literal, o sea, era un, una fogatita y su cazuelita arriba, y así cocinaba y ese güey fue a buscarlo hasta Jamaica para probar su comida, que sí estaba, pues, al parecer muy bueno, pero, o sea, ese tipo de cosas serían muy interesantes de hacer. Sí, o sea, digo, seguramente esta gente que tiene mucho barrio seguramente se ha de comer bien cabrón todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay comida incluso cara, que es como, ay, qué pedo, o sea... Güey, hay platillos que son carísimos, casi de mil pesos el platillo, y es este peche pedacito de comida, güey, o sea, pinche plato así, y la comida es así, güey. O sea, es como de, ¿por qué? O la nueva moda esta, ¿cómo se llama? Cuando, ay, güey... ¿La Tiny Kitchen? Sí, o molecular, o... Esa, la molecular, la comida molecular. La cocina molecular. Es como, guau. Sí, güey, ¿qué dices? O sea, igual y si lo pruebas, y si lo pagas una vez, pero, no sé. También digo, no sé, no sé si con tanto dinero te cambie también la forma de pensar y te cambies. Seguramente, sí. Digo, o sea, también ponte en perspectiva, o sea, si siempre has tenido todo el varo, pues obviamente nada te va a sorprender, ¿no? Claro. Claro, sí, 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 sí. Es un coche bien chihuahua, te vamos a X. Pero si, por ejemplo, o sea, no sé, alguien en nuestra situación actual que de repente tenga los cientos millones de dólares en el banco, pues sí piensas diferente, o sea, obviamente no te vas a gastar lo mismo que alguien que siempre ha sido rico. Sí, claro, 100%. Y como cobras gastas. Ah, sí, eso me queda clarísimo. Sí, güey, sí. Eso está muy cabrón. Mientras más tienes más gastas, fruta madre. Pero bueno, amigos míos, queridos escuchas, hemos llegado a ver. Al final de esta horchata podquista. Sí, era podquista. Sí, era podquista. Sí, era podquista. 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 Lo voy a anotar, lo voy a poner aquí a un lado. Por favor. Sí, hay planas de qué es horchata. Horchata podquista. Exacto. En la quinta línea horchata podquista. Ajá, sí, sí, sí. Y de ahí empieza a equivocarte. Orquesta, por qué. Ajá, sí. No, así. Y al final, chilaquiles. Ajá. Rojos. ¿Qué más? Está bien. Ya nos va. Pues nada más que agradecerles por seguir escuchándonos, por seguir viéndonos. Si lo están viendo en YouTube, si lo están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma. Agradecerles, mandarles mucho cariño a todos. Absolutamente a todos. A todos y a todas. ¿Por qué no? A todex. A todex. Y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Hacemos en vivos en Facebook. Estamos pensando qué tipo de contenido meterles en YouTube. Síganos en Instagram, Twitter. Y pues, mucho más. Acuérdense, en YouTube nada, denle suscríbete, denle me gusta. No les cuesta, por favor. No les cuesta nada. Solamente suscríbanse. Likes. Y vámonos. Venga nuestro reino. Acuérdense, un peso por cada seguidor que haya nuevo. Ya debo dos. De favor. Luego lo repartimos. Sí, sí. Así que, este, gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. Y nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos y nos vemos las siguientes semanas. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Con más cosas random. Lávense las manos. Lávense el culo. Sayó. Bye. Lávense la verga. Bye.